La maestra Carmen Santiago Páez, directora del recinto UAS San Francisco de Macorís, ofreció los detalles de las actividades a realizar con motivo el 48 aniversario de la fundación de este recinto. 48 años de fundada este recinto universitario, dimos apertura hoy con el izamiento de la bandera, con nuestros signos de la UAS y el himno nacional, y así mismo con una eucaristía que celebramos aquí en el recinto durante esta mañana. La mañana de hoy culminó también con la presentación de nuestro grupo folclórico. Es un programa que abarca toda la semana con diferentes actividades, la inauguración del dispensario médico, del laboratorio clínico, también con una conferencia sobre la educación superior y su perspectiva en República Dominicana. Varias otras actividades más artísticas para festejo y deleite de nuestro estudiantado, de nuestro profesorado y de lo que son los servidores universitarios. ENTN, Robinson Polanco.